No es más grande el que más espacio ocupa, sino el que mayor vacío deja. ¡Suscríbete al canal! 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 Ronaldinho está marcando, Ronaldinho el titular, el viejo, el que ya conocemos desde hace mucho, su segundo gol de la Copa del Mundo. Ahora sí podríamos decir, Javier Alberto, que Brasil debe estar satisfecho ya completamente, porque estaban contentos al medio tiempo, pero había uno que se fue al vestidor y que sabía que le faltaba meter su gol. Aquí está llegando Ronaldo, yo presagio que va a haber más, porque sinceramente a China lo noto descompuesto en relación a lo que le vimos de orden en el primer tiempo. En fondo físico, la administración que le dé Luis Felipe Escolari a su equipo también es relevante. Me atrevo también a pensar que el mismo Ronaldo, ya después de que metió el gol, podría salir. Gracias por ver el video.